Desgastadas, casi invisibles, sucias y resquebrajadas. Un informe de la Asociación Española de la Carretera advierte que un 13% de las señales en todo el país supera los 15 años. Esta tiene ya concretamente un cuarto de siglo, pero una de cada cuatro señales verticales instalada en las carreteras españolas tiene más de 10 años, una edad a la que su material reflectante se considera ya caducado. Lo recomendable sería renovarlas a los 7 años y la estimación es que actualmente es necesario reponer unas 350.000. Pero no por viejas debemos hacer caso omiso. Hoy tráfico inicia una semana de controles de velocidad, alcoholemia, documentación o uso del móvil en vías convencionales. La importancia de conducir tranquilo en este tipo de carreteras, de concentrarse, porque el 66% de los accidentes mortales que se producen es por distracción. Sí, a veces adelantamientos de una forma un poco imprudente y bueno, hay que reducir la velocidad, tener mucho cuidado, vigilar cómo van los demás. Solo el pasado año 1.144 personas perdieron la vida en carreteras secundarias. Las causas principales fueron el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos.